hola qué tal hoy estamos testeando una hermosa corte modelo cr200 modelo les por una viola hermosa sin cortar vamos a poner un poco más de luz que me quede corto con la vida y te decía esta les pol está buenísima me encantó con el mango pegado atrás una determinación excelente con las incrustaciones le hice un service que es el habitual que incluye en siempre empiezo por la rectificación de los trastes siempre hay trastes que están desalineados y ese es ese es el primer paso tal vez si la viola es muy de puta madre no lo precisa pero la verdad es que desde el más económico hasta el más caro todos les viene muy bien una una rectificación de los trastes con el encerado el ajuste del tensor la altura de las ejuelas fundamental el ajuste del puente y las selletas la altura de los micrófonos y de los respectivos imanes y acá fijate el detalle para evitar que se safe la bolillita lo que hice fue en hebre sólo para las dos primeras cuerdas que son las únicas que podrían aflojarse las bolillitas lo que hice en hebre una vez la pasé y otra vez por el mismo lugar entonces ya la fuerza de la cuerda no recae sobre la bolillita y jamás se soltará tal como ocurre a veces me parece que el sistema este yo lo considero mejor que el otro que consiste como enganchar la cuerda por acá y sacarla por arriba del cordón bueno bien la viola está hermosa bueno y estamos acá con con facu que es el que es el dueño este está filmando en este momento que le encanta esta espineta y bueno vamos a hacer entonces vamos a ver qué tal suena una versión bastante improvisada que lo voy a hacer de barro tal vez ah 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 No siento lo que siento, me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, he de fusionar mis restos con el despertar, aunque se repudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde la hacha volverá, donde el río secará para callar. Bien, y ahora para terminar y mostrar un chiquitín más de la viola en función punteo, vamos a una hermosa base que se llama Smooth Jazz Ballad Backing Track Jam en Re menor. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en fin... Bueno, esperemos haber hecho honor a esta hermosa guitarra, liviana, muy sonora, bien terminada, un accord, una de mis marcas preferidas. Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!